Hola a todos, estos son los gemelos en redes. Y hoy queremos hablarles de cómo admiramos cómo Nayib Bukele está defendiendo su país y para el mundo entero, como él es un ejemplo. Y no somos políticos, pero sí nos gusta y nos encanta cómo se está haciendo la justicia para el humano. Y nos gusta saber que él trabaja para su gente sin ninguna alternativa personal. Todo es para la humanidad. Y yo creo que por eso es que es una persona tan especial porque desde pequeño siempre sus padres le enseñaron cómo hacer honesto y querer ayudar a la gente sin nada personal, que es algo que no es muy común. Y sí sabemos que para él ciertas decisiones no han sido fáciles para él hacerlas, pero él las hace en favor del que es ahogado. Porque si no somos ahogados, no tenemos lo mismo privilegio que el ahogado. Y muchas personas quizás eso es lo que le gusta y eso es lo que no lo hace muy común. Es una persona bien especial porque trabaja para su gente y no le importa lo que dice otra persona si no está a favor de la gente. Y para no solo un lado, él ha hecho justicia para su gente y eso es lo que Dios quisiera para todo el mundo. Y no nos alegramos de que a la gente no es fácil para ver a las personas en la cárcel, pero sí es justicia para todo el mundo. Y a nadie le gusta, pero es lo que se debe de hacer. Y nos gusta ver cómo él trabaja para su gente y limpia la maldad para que el pueblo se sienta protegido y pueda salir a las calles. Porque normalmente solo no nos gusta criticar, pero nunca hablamos de la buena persona que conocemos nosotros por experiencias personales de nosotros como cuando pequeños en la escuela, mami siempre tenía que defender nuestros derechos porque los que estaban en poder no querían hacer la cosa bien y se burlaban de nosotros y por eso cuando pienso en nuestra historia, Alberto, me recuerdo de Nayib Bukele, porque nosotros que siempre junto a mami queríamos hacer la cosa bien hecha y siempre somos humildes con la gente, pero nunca nos querían dar una oportunidad solo porque estábamos en la situación en la que estaban. Pero si no nos gusta que le hagan a la persona que se hacen, que no nos gusta haber deseado mandar para nadie, pero el que hace mandar lo debe pagar y el que hace mandar nadie lo está castillando. Él mismo, el que hace maldad, él mismo se acuesta en la cama que hace como hace Dios porque muchas personas creen que es el humano que castiga a la gente, pero al final del día, el que hace maldad, él mismo se castiga. y es lógico y obvio que el que hace maldad no tiene que estar separado de la gente ahograda. y me imagino que el que hace maldad no vuelve a ser feliz. y siempre, y siempre Nayib Bukele, ninguna de esas decisiones que él hace junto a su equipo, ninguna de esas decisiones son fáciles, pero hay que proteger a la gente ahograda porque son personas que quieren hacer las cosas de la manera que Dios tiene. pero con esto le queremos decir a todos, que Dios bendiga a Nayib Bukele y al mundo entero y que sigue el ejemplo que fue hecho de Dios para el mundo entero y como dice la gente, que le tienen un apodo Alberto, que viva el Bukele y que Dios lo bendiga a todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.